¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Ellos son... ¡Los Juárez! ¡Chover! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes, muy buenas noches, Yache! ¡Los hinchas de Boca! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡El tebo levanta la mano! ¡Los ha cambiado el dedo! ¡Los hinchas de Boca! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esta! ¡Los hinchas de Boca, las manos de Boca! ¡Arriba, arriba! ¡Y le pasará el beso! ¿Quién comienza? ¿Quién está? ¡A ver! ¡Quién está! ¡Muy buenas tardes, muy buenas tardes! ¡Vamos arriba, arriba, adiós! ¡A ver! la mano salida como te sé DJ Ruy Nieto Viro Juana Juana Joooooooo Y sé, si el pecho y el río, te llamo lo que a ti Pero no me cuore, tu te mamas bailar Pero no me cuore, tu te mamas bailar Pero no me cuore, tu te mamas bailar Esa paz y paz, paz y paz, paz y paz Y la chores Bobalame, chao, boalame, chao, boalame, chao, boalame, chao Vamos a la cachaba, vamos a la cachaba, vamos a la cachaba Vamos a la cachaba, vamos a la cachaba Vamos a la cachaba, vamos a la cachaba, vamos a la cachaba ¿Quieren más foda? Entonces, el que no levanta la mano, no es Andiagueño La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, lo pides en la piedra Ahora quieres correr Y la fila se va para abajo 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 Y yo me voy a llorar, yo me voy a llorar Y nos vamos a ir a la noche, y nos vamos a ir a la noche Y que voy a hacer, y yo te quiero meter Y que puedo hacer, y yo me voy a ir a la noche Y yo te lo merece, y yo te lo merece Y yo te quiero meter, y yo me voy a ir a la noche Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter Y yo te quiero meter, y yo te quiero meter ¡Vamos arriba! Los aplausos Los aplausos para ustedes ¿Ya están pasando bien? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o nos vamos a la casa? ¿Seguimos? Hay gente que toma Hay gente que toma por amor esta noche acá Que dice Me emborracho Por tu culpa Por tu culpa ¿Ya saben? ¿Qué pasa que se escucha, 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 para, para? De nuevo, que se escucha bien A ver Y me emborracho con las palmas arriba Y las oíderas con las palmas Y las palmas Y dije Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Que se escucha Yo me tomo Y yo me tomo Y yo me tomo Y yo me tomo Y me fíjate Ahora lo cantamos todos Todos ¿Vale? Y dice Y me tomaré Para olvidar Y me tomaré ¿Ya se escucha? Para olvidar Tu culpa y su amor Y lo debo con las palmas Y lo debo con las palmas Palmas La hinchada que tiene más aguante Las palmas Arriba es la noche Vente Los hícaras ríes Los hícaras ríes Los hícaras ríes Los hícaras ríes Para bebas A ver A ver A la mar A ver ¿Seguro, que el presidente de los tierrados son? Vigentes del río en los diskers Ma hey, cuando vemos un poco adultísimo Mientras de todo el mundo adultísimo ¿Esto es y lo estamos? ¿Estas más sin Watts? ¿Estas más sin встречence? ¿Estas más sin Watts? ¿Estas más sin Nieto? ¿Estas más sin cuenta? ¿Estas más sin Watts? ¿Estas más sin Theatre? ¡Todo es todo mas, chicos! ¡No me hagas mi vida! ¡Se komt De Norte! Hoy día restaré en la Otax Hoy día restaré en la Otax Si tu novia no te deja salir, si tu novia se me ocurre Si tu novia te deja salir, si tu novia se me ocurre Si tu novia se me ocurre Si tu novia se me ocurre A la puerta de Tolucino, saltamos todos eh, porque el que no salta El que no salta a la iglesia, nos cuerda, saltamos, saltamos ¡Gracias! 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 ¡Epa! Otra vez es la banda, ande vos Y yo te veo que lo tried to light Y yo estoy dejado de cara Otra vez ha cuidado, todas las detras olvas Só que truto, para ti, si me hicweb Dice los ojos del pantalón Y cuando te cantan bien Todas las vidas del ruido Y cuando te cantan bien Ya no es que así Y como dice una moración Y en la noche del perro Cuando me llena dos horas ¿Qué pasó? Es un milón Dicando un perro Y cuando te cantan bien Y me dicen que es loco Estás borrando Y yo no te quiero Y las manos han privado Usamos una estrella Y la estrella roja Con un gato resistida Y yo te voy a Voy a mecanonía Solo Y tengo que ver en el calor Y cuando te cantan bien Todas las vidas del perro Y cuando te cantan bien Y yo te cantan bien Y si va a las cosas del perro Y esto suena Los garachones Salamos vivo esta noche Acá en casa de la lanza La verdad que es una locura A ver Yo quiero escuchar las fuentes No hay un sitio Largamos el tema Porque vamos a hacer esto A ver A las nueve de tres En San Julio Y todos los agradecemos Y en el cielo Y en el cielo Y si me vas a ver No te amuse 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 Nadie te amará como yo, nadie te dará lo que amamos como yo Si te vas, no te caeré, con la noche no me iré Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Si te vas, no te caeré, con la noche no me iré Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Toma los chatos, ahora sí, Luisito, lo hacemos con el gara, a ver Y ahora fijamos, los hichas de río en la pala hacia arriba, a ver Los hichas de río en la pala hacia arriba, ahora, a la punta de tres El hicha de río que nos salta es un postre, a ver Y en el hicha de río que nos salta es un postre, a ver Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Y en el pasado, aunque al gara, con tu chato no me iré Y dale, 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 dale Venga Ejá 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 Para todos los hombres, salteados de la patria Seguidores de todas partes, la gente de Buenos Aires Y de caso de Marietta dice, seguimos la juega Escuchame la cosa El que no levanta la mano y hace palmas Es el más corrudo de esta noche A ver, a ver, palmas, 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 palmas Y son salteros Y son salteros Y el que no se pone conmigo Largado, licito A la gente, tres Uno, tres Presentando el nuevo Luz y me Y los guarachones Y la chica que paga Y el que no se pone conmigo 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 ¡Bien! ¡Los aplausos, Che! ¡Nos vamos! A ver, el grito de las mujeres enamoradas esta noche ¡Los aplausos, Che! Hay chicas enamoradas esta noche también ¡Los aplausos, Che! ¡Los aplausos, Che! Hacemos un tabeta que quiero que nos acompañen a cantarlo todos a ver ¿Hay chicas enamoradas esta noche? ¡Los aplausos, Che! ¿Hay chicas que vinieron a cuartelar? ¡Los aplausos, Che! ¡Los aplausos, Che! ¡Los aplausos, Che! ¡Los aplausos, Che! Sí, Mira hacer namorderlas con el hermano arriba ¡Las malditas arriba! Plasengamos así, que a mí se igual a ella y a mí se igual a esa Y de él que lo sabe, que la panche conmigo, a ver Escucha Y ya no llores muchachita Estés pensándome Y esa fe en tu nariz Y empiezas a beber Con un ser de amor Quizás mañana volverás Tú no debes llorar más Y que se escucha bien fuerte Sombrerosa Con un ser de amor Con cosas de tu nariz Tú debes entender Que mi amor te va a dejar Y que eres mi amor Sincero que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Y el que no salta se recibe de perdura Y el que no salta se recibe de perdura Y el que no salta se recibe de perdura Y el que no salta se recibe de perdura Música ¡A la sea, pa' Luisito! ¡A la sea, pa' Luisito! ¡Estoy planily! ¡Nos vamos ya! ¡Nos vamos porque se le hace que se tiene que volver a la casa! A ver No se va, garacho, ven, no se va No se va, garacho, ven, no se va No se va, garacho, ven, no se va Y la de libertad ¡Sanfíjate! ¡Y la de la voz a ti! ¡Sanfíjate! ¡Buenos días! Y el principal ¡Buenos días del amigo para todos! Para cada uno de los amigos de este santuario Yo les espero querido El de Buenos Aires y todos ¡Buenos días del amigo! Y seguímoslo ¡Seguimos las cosas, Luisito! ¡Seguimos! ¡Y una, dos, tres! ¡Y esta! ¡Y para ver! ¡No, gracias! ¡Y ahora sí, a ver! ¡Y ahora la clima está salida! ¡Y vale! ¡Cabeza! ¡Y un chico de parque y mijn coche! ¡Ahora se voor La playa de solita ven Quinta, 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 quinta Y si va a comer, si va, si va Y otra vez, vamos a las chaves Quinta, 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 quinta Y si sube la coluna y tú ya quieres bailar Y con la cancha basta tú te mães el sol Y para que lo dais me caliente Y aquí te activas mi gente Y para que lo da, y para que lo da Tata, 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 tata. Baila morena baila en su herida. Baila morena, de nuevo amor y de que ir. Baila en su amante con sus amigos y de la bola que siga en su barba. ¡Quien sigue la fantasía! Con la bola, 6. ¡Sigo con quien más, sí! Bien, ahora sí, hacemos saltar Luis, hacemos saltar, ¿Quieres saltar? Y así se va, así se vive, saltame, saltame, el que no salta, el que no salta, el que no salta Tres cosas, una, le pesa a los pies, el que no salta, el que no salta, tres cosas, una, le pesa a los pies, el que no salta, tres cosas Tres cosas, dos, es el más corrido de esta noche, y tres, lo más importante obviamente, el que no salta, no le gusta la fiesta del día de la vida Y así se va, 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 así se Guaracol, Guaracol, Guaracol Y con las locaciones de pisada la fiesta Se vuelve la amor y con la cerveza Verás con salidas y el caso de su baile Comerse viviente más tarde por salir ¡Ay qué calor! Has maravilla mucho cuando yo no estoy yo Cange en la pequeñita y me va a chorar y así Con esas cremas de valga morir Como dice Gonto a calzón Y con las locaciones de pisada la fiesta Y con las locaciones de pisada la fiesta Con mi corazón te voy a morir Con los corazones, con los corazones de la fiesta Te voy a quedar hoy, con el mayor verdad Que no te olvides, que no te olvides Que no te olvides, que no te olvides Hasta que no te olvides Chao, 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 chao Adelante San Diego Adelante todos los amigos Para toda la gente, hey Para la gente de acá La gente de Bajaja Para todos los amigos El cogero de Bajaja Chogger Para todos ustedes El amigo de Robri Matías Piresabla La vecina Y a Mimi El DJ Concio El DJ Luis Nieto Te decimos Guana Bajaja Gracias Cuéntenos aplausos Gracias los vientos, gracias Bajaja Chogger ¡Bajaja! 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 Gracias Gracias por ver el video.